¿Ya está para arrancar? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Sí, dos, dos de treinta ¿Por qué no tienen mejor esa bernonda? ¿ perspective? ¿Viva la vara? ¿De dónde tiene Left? ¿En Sid? ¿Por qué? Una, dos, dos, tres ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ele, yele! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ele, yele! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias